Se celebraron los 20 años de Misiones Mundiales aquí, o que vino Luis Palau, o cuando se celebraron los 100 años de cumpleaños de la señorita Krieger, algún aniversario de Asiera también. Pero estos 34 años que soy de pastor, este es el momento más emocionante de la historia de la Iglesia de la Puerta Abierta. Cuando nos abrimos a participar de esta cumbre, para escuchar a los hermanos que están sufriendo, y después orar, porque después de escuchar, seguramente Dios nos va a mostrar qué es lo que tenemos y debemos hacer. Así que en ese contexto vamos a levantar la ofrenda. Ahora, si usted es nuevo, ha venido por primera vez, no se siente obligado a ofrendar, si quiere ofrendar, ofrende, deje pasar la bolsa. Los que somos miembros de la Iglesia hemos separado un poco de lo mucho que nos da para ofrendar al Señor. Padre, queremos en esta noche darte muchas gracias por haber sido bendecidos tanto en el pasado, que hoy, Señor, podemos convertirnos en fuente de bendición. Señor, es un privilegio para nosotros poder ser los locales, los que recibimos a toda esta conferencia, a todos estos hermanos que van a venir. Y, Señor, lo hacemos justamente en un momento en que estamos un poco apurados financieramente por la construcción del edificio. Pero es cuando más queremos darte a ti, Señor. Es cuando más necesitamos, es cuando más queremos abrir nuestra mano y ser generosos. Y con mucha gratitud por permitirnos este privilegio, es que vamos a ofrendar. Y esta ofrenda sea de tu agrado, porque tú amas al que ofrenda con alegría y generosidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Los hermanos que están dispuestos para ofrendar. Mientras nos preparamos para el mensaje, quiero decirle que... Hay otros anuncios en el boletín, muy importantes, del funcionamiento de la Iglesia, y le pido que los lean. Hay cuestiones que tienen que ver con los matrimonios, con las mujeres, con la tarea social. Me decía Gustavo que ayer fueron a trabajar, y el Señor les bendijo mucho, en este orfanatorio, damos gracias al Señor. Pero vamos a concentrarnos en estas próximas semanas, en este plan de los... A mover la vida. Hay muchas tarjetas para que usted se lleve e invite a otros. Es interesante, a la mañana pregunté quién había invitado, y una hermana invitó, y no avisó que no era hoy, sino que era el domingo que viene, pero una de esas personas vino, y estaba tan agradecida de haber sido invitada. Todos, todos tenemos que invitar, todos. Porque alrededor nuestro hay personas que están abiertas a esto. Me contaba el pastor Saraví, que invitó a los padres del jardín de infantes, o de una clase de jardín de infantes, y él mismo se sorprendió de la recepción que tuvo cuando invitó. Todos, y más, no solamente recibían con agrado la invitación, sino que preguntaban si podían invitar a otros. Estaba Susana presente, seguramente. En un desayuno para padres. Bueno, pero mañana sale la invitación a todas las familias de la escuela. También leo la invitación para la universidad. Es decir, todos movilizándose. Pero lo más importante es la invitación personal que hagamos cada uno de nosotros. El mensaje en esta noche se titula Abriendo la ventana de los cielos. Y quiero hablarles de las bendiciones que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. No importa las circunstancias por las que estemos atravesando. Ahora, la Biblia menciona varias veces esta expresión, abrir la ventana de los cielos. Ahora, si están abiertas las ventanas, ¿por qué es que muchos no experimentan esa bendición en sus vidas? Y quiero señalar cuatro cosas, muy rápidamente, en esta noche. Cuatro cosas que tenemos que hacer para recibir esa bendición. Para que la ventana de los cielos se abra. Y las bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros como iglesia. Y para cada uno de nosotros, Él nos las pueda dar. Ahora voy a basar el mensaje en un texto de la Biblia muy interesante. Y lo voy a leer de Segunda Reyes, capítulo 6, versículo 24. Es una historia muy interesante. Tiempo después, Benadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y rodeó a la ciudad de Samaria para atacarla. Nadie podía entrar ni salir y los alimentos se acabaron. Debido a eso, hubo mucha hambre en Samaria. Tanto, que la cabeza de un burro se vendía en 80 monedas de plata. Y un cuarto litro de estierco de paloma se vendía en 5 monedas de plata. Un día cuando el rey de Israel paseaba sobre el muro que rodeaba la ciudad. Una mujer le gritó, Majestad, ayúdeme. El rey contestó, si Dios no te ayuda, ¿cómo quieres que te ayude yo? No tengo trigo ni vino para darte. ¿Cuál es tu problema? La mujer respondió, esta mujer me pidió que primero nos comiéramos a mi hijo y que al día siguiente nos comeríamos al suyo. Así que cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Al día siguiente le recordé que debíamos comernos a su hijo, pero ella lo ha escondido. Cuando el rey escuchó lo que dijo esta mujer, se enojó tanto que rompió su ropa. Y como estaba sobre el muro, la gente pudo ver que llevaba puesta ropa áspera, ropa de luto. El rey dijo, hoy mismo le voy a cortar la cabeza a Eliseo, que era el profeta, hijo de Zafat. Que Dios me castigue si no lo hago. Bueno, Eliseo estaba sentado en su casa junto con los líderes del país. Mientras tanto el rey envió a uno de sus hombres. Antes de que llegara Eliseo le dijo a los líderes, el rey es un asesino y ha mandado a un hombre para que me corte la cabeza. Estén atentos y cuando ese hombre llegue, cierren la puerta y sosténganla contra él porque detrás de él viene el rey. Mientras Eliseo estaba hablando con los líderes, el hombre del rey llegó delante de él y dijo, Esta desgracia viene de parte de Dios, la hambruna que había producido el sitio. Ya no puedo esperar que él nos ayude. Ya no puedo esperar, no podemos esperar que Dios nos ayude. Capítulo 7. Entonces Eliseo respondió, pon atención al mensaje de Dios. Mañana a esta hora, a la entrada de la ciudad de Samaria, con una moneda de plata se podrá comprar tres kilos de harina o seis kilos de cebada. El hombre del rey le dijo, esto no sucederá ni aunque Dios abra las ventanas de los cielos. El profeta le contestó, tú lo vas a ver con tus propios ojos, pero de eso no comerás nada. A la entrada de la ciudad, y acá viene la segunda parte de la historia, había cuatro hombres enfermos de piel, pues tenían lepra. Decían entre ellos, ¿qué estamos haciendo acá sentados esperando morir? Si entramos a la ciudad, moriremos de hambre, pues no hay nada de comer adentro. Si nos quedamos sentados aquí, también nos vamos a morir de hambre. Mejor vayamos al campamento de los sirios. Si nos perdonan la vida, qué bueno. Y si nos matan, no importa. De toda manera, vamos a morir. Al anochecer se levantaron y fueron al campamento de los sirios. Cuando llegaron cerca del lugar, se dieron cuenta de que allí no había nadie. Dios había hecho que el ejército de Siria escuchara ruidos como de carros de guerra, de caballos y de un gran ejército, por lo que los soldados dijeron, el rey de Israel le ha pagado a los reyes hititas y al rey de Egipto para que luchen contra nosotros. Así que los sirios huyeron a la anochecer abandonando sus tiendas de campaña, sus caballos y burros. Con tal de salvar sus vidas, se fueron y dejaron el campamento tal y como estaba. Cuando los reprosos llegaron al campamento sirio, entraron en una de las carpas y se pusieron a comer y a beber. También tomaron oro, plata y ropa y todo lo escondieron. Luego entraron en otra carpa, tomaron las cosas que allí había y fueron a esconderlas. Y acá viene el tremendo texto de la palabra de Dios. Ellos se miraron el uno al otro y dijeron, lo que estamos haciendo no está bien. Este es un día de buenas noticias y nosotros nos las estamos callando. Si no las anunciamos antes de que amanezca, vamos a resultar culpables. Es mejor que vayamos al palacio ahora mismo y le demos la noticia al rey. Entonces regresaron, llamaron a los guardias de la ciudad y le dijeron, venimos del campamento de los sirios. No hay nadie allí, no se ve ni se escucha nada. Solo están los caballos y los burros atados. Y las tiendas de campaña están como si las acabaran de armar. Los guardias fueron y dieron la noticia a los que estaban en el palacio. Y aunque era de noche, el rey se levantó y les dijo a sus oficiales, les explicaré lo que sucede. Es una trampa de los sirios, pues ellos saben que tenemos hambre. Han salido del campamento para esconderse en el campo. Piensan que cuando salgamos nos van a atrapar vivos y así entrarán en nuestra ciudad. Entonces uno de los oficiales le dijo, aunque aún nos quedan algunos caballos, ¿qué le parece si enviamos a cinco hombres a investigar qué sucede? No tienen nada que perder, pues los mismos da quedarse aquí o ir allá, todos moriremos. Entonces el rey envió hombres al campamento del ejército sirio para que investigara lo que sucedía. Ellos fueron y buscaron a los sirios hasta el río Jordán. En todo el camino encontraron ropa y cosas que los sirios habían dejado tiradas por el apuro de escapar. Después los hombres regresaron y le contaron al rey lo que habían visto. Enseguida la gente salió y tomó todas las cosas abandonadas en el campamento sirio. Y tal como Dios lo había anunciado por una moneda de plata, se pudieron comprar tres kilos de harina o seis de cebada. El rey le había encargado a su ayudante personal, al personaje del principio de la historia, que cuidara la entrada de la ciudad. Pero la gente lo atropelló y este murió. Así se cumplió lo que había dicho el profeta Eliseo cuando el rey fue a verlo. No voy a entrar en muchos detalles. Es una ciudad que está sitiada por el ejército sirio. El rey Ben Haddad, o el general, en vez de ir a pelear o intentar conquistar la ciudad, dijo, nos quedamos un rato acá, se van a morir de hambre y entonces va a ser muy fácil conquistar la ciudad. Y llegó a ver tal hambre. No hace falta agregar mucho. Ustedes leyeron. No sé cuántos alguna vez comieron una cabeza de mula, de burro. Yo personalmente no comí nunca eso. Pero ochenta monedas de plata yo no lo pagaría. Y un cuarto litro de estiércol de paloma, vaya, para desayunar mañana. Cinco monedas de plata. Era desesperante. Leímos que dos mujeres se complotaron para sobrevivir comiéndose a sus bebés. El hombre va y dice, esto es un desastre. Miren, él dice, lo que les estaba pasando, ya sabemos, es un castigo de Dios, nos lo merecemos. No tengo ninguna esperanza. No tengo ninguna esperanza. Y la respuesta de Eliseo, en medio de esa crisis tremenda, le dice, mira, mañana a esta hora vas a poder comprar con una moneda de plata tres kilos de harina o seis de cebado. Una locura. Mañana a la misma hora. Es imposible. Y el hombre dijo esto, ni si se abrieran las ventanas de los cielos. Primer punto. Lo primero que tenemos que hacer para abrirnos a la posibilidad de que las ventanas de los cielos se abran sobre nuestra vida es creer en la palabra de Dios. Lo que Eliseo estaba diciendo era algo muy difícil de creer. Las circunstancias iban en contra de semejante afirmación. Y este hombre, este hombre que era un hombre de mayor confianza del rey, fue sincero. Dice, mira Eliseo, estás loco. No puede ser. Nos estamos matando por el estiércol de la paloma. Y mañana con una sola moneda de plata vamos a poder comprar tres kilos de harina. Es imposible. Y entonces, entonces Eliseo le dice, lo vas a ver pero no lo vas a disfrutar. Hermanos, primera cosa. Lo primero que tenemos que aprender es a vivir creyendo en la palabra de Dios. Creyendo en sus promesas. Creyendo en lo que nos dice. Es sorprendente que somos capaces de creer que Cristo murió por nosotros. Arrepentirnos de nuestro pecado para poder ir al cielo. Pero después, casi no creemos mucho más. Y entonces muchísimos cristianos viven sin bendición de Dios porque son incrédulos a las promesas de Dios. El médico nos da un dictamen, le creemos. Escuchamos los noticieros hasta le terminamos creyendo en los noticieros. Y no le creemos a la palabra de Dios. Y si no crees a la palabra de Dios, ¿cómo tu vida va a estar llena de milagros? Los milagros que Dios puede hacer. Nos hemos vuelto muy lógicos, muy racionales, muy estudiosos. Y hemos perdido la capacidad de vivir en el ambiente de lo sobrenatural. Y Dios quiere sorprendernos permanente en muerte. Dios quiere actuar en nuestra vida. Dios quiere bendecirnos. Muchas veces yo pienso que Dios tiene un montón de bendiciones estoqueadas, acomodadas. Y si alguien le pregunta, ¿y estas bendiciones para quién son? Para Juan Pablo. Y dice, ¿por qué no se las manda? No cree lo suficiente para que se las mande. Primer punto. Tenemos que creer. Esto le pasó a los de Nazaret. El Señor Jesús fue a su ciudad natal. Fue, ¿y qué le dijeron? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿De qué se la da ahora que se viene a ser el hijo de Dios? No creyendo. ¿Saben lo que dice la Biblia? El Señor pudo hacer muy poco en Nazaret. Y muchas veces nos encontramos con personas, con hermanos, donde se ve que Dios no actúa. Porque cuando uno habla con ellos no creen en nada. No creen en el poder de la palabra de Dios. Cuando uno empieza a decir, bueno Señor, vos lo decís en la palabra, yo lo creo. Las circunstancias indican que es imposible. Pero Dios, yo lo creo. Cuando entramos a movernos en ese ambiente de la fe, Dios comienza a hacer grandes cosas con nosotros. En segundo lugar, hay que hacer algo. Y entonces viene la historia, que no la voy a volver a leer, de estos cuatro leprosos. Los leprosos eran inteligentes. Ser leprosos en esa época no se podía vivir dentro de la ciudad, no se podía vivir dentro de las casas. Tenían que vivir afuera. Vivían en cuevas, en pozos. Iban a la ciudad solamente para recibir comida de regalo. Porque estaban en esta ciudad donde no había nada. Si imaginan, si adentro no había nada, no les daban ni un hueso seco. Entonces el tipo empiezan y hacen un razonamiento. Nos vamos a morir más tarde, más temprano. Si nos quedamos acá, nos morimos. Si entramos, nos morimos. Si nos quedamos acá, nos morimos. Se les ocurre. Y si van por allá, quizás estos enemigos, un mala gente, vienen de afuera, no quieren matar a todos. Se compadecen de nosotros, nos tiran un hueso y sobrevivimos por un rato más. Y entonces eso es lo que hicieron. Se levantaron y fueron. El problema es que hay mucha gente que vive esperando que Dios haga algo. Y Dios lo que está esperando es que vos hagas algo. Gente que está en un estado casi místico. Dios va a hacer algo. Y Dios te está diciendo, ¿y vos cuándo vas a hacer algo? Siempre que el Señor sanó a alguien, le dijo que hiciera algo. A un leiciado le dijo, levántate y anda. A otro le dijo, toma tu camilla y caminá. A otro le dice, anda y presentate al sacerdote. Tenemos que hacer algo. Hay muchos creyentes que no reciben la bendición de Dios, pues están detenidos. Están, por un lado, perezosos y por el otro lado, en un delirio místico que dicen, me quedo esperando, me quedo esperando que Dios me responda. Me acuerdo ahora, cuando viví en Estados Unidos, vino un tipo que era un herrero espectacular. Y no conseguía trabajo. Entonces un día lo fui a visitar. Y lo fui a visitar, era de Quilmes. Y le digo, ¿cómo no consigo trabajo? Ah. ¿Y dónde fuiste? No, no fui a ningún lado. ¿Pero mandaste alguna carta? No. ¿Hiciste algún llamado telefónico? No. ¿Y cómo vas a conseguir trabajo? Hay muchos creyentes que dicen, Dios no me bendice. ¿Hiciste algo? ¿Te comprometiste? ¿Fuiste a una célula a trabajar? ¿Fuiste con un grupo a trabajar? ¿Te levantaste y obedeciste la palabra de Dios? Estamos esperando como que Dios es, Papa Noel, que nos viene a traer un regalo aunque no hayamos hecho nada. Y cuando nos sentimos mal, ahí empezamos a llorar miseria. Se levantaron estos cuatro y dicen, ya está, está perdido por perdido, no vamos a morir, vamos al campamento de los sirios. Y Dios había hecho algo extraordinario, que no es la única vez que lo hizo. Agarró, qué sé yo, un equipo de 10.000 watts, puso los parlantes sobre el campamento, le puso el ruido de Star Wars, alguna película de guerra del moderno, porque Dios podía hacer eso, ¿no? Escucharon unos ruidos impresionantes y salieron corriendo, salieron corriendo los soldados que ni se tomaron el trabajo de agarrar el caballo, o sea, tan asustados que ni se subieron a los caballos que se supone que son para salir corriendo. Dejaron todo. ¿Y qué pasó entonces? Llegaron los leprosos al lugar con el hambre que tenía, mami, se imagina entrar, había una pata de jamón crudo, aceitunas negras allí, vino. Le voy a hacer funcionar el jugo gástrico. Del otro lado había una parrilla, había choricitos, mollejas, todas esas cosas venenosas que no se pueden comer. Se sentaron y comieron todo. Pero empezaron a mirar, había plata, oro, ropa, lo aguardaron, quisieron lo que hacen la mayoría de los creyentes, agarra la bendición y la esconde. Y me lleva esto al tercer punto, no te quedes de manera egoísta con la bendición. Este es uno de los pecados por los cuales Dios muchas veces no bendice en nuestra vida. Dios nos bendice, nos ha bendecido, pero me lo pongo todo encima yo. Me ha prosperado económicamente, entonces me cambio el auto, cambio la casa, cambio el plasma. Y estos cuatro leprosos en un momento dado, dijeron esta gran frase, no estamos haciendo bien. Y hermanos, esta es la frase que tenemos que decir nosotros los cristianos, que tenemos que decir nosotros la iglesia a la puerta abierta, no estamos haciendo bien, porque tenemos el mensaje redentor del Evangelio de Jesucristo. Y nos lo estamos quedando solo para nosotros. Por eso se nos abre una tremenda oportunidad en estas próximas semanas, particularmente en esta semana, en estos próximos siete días, de invitar a todos nuestros amigos. Y cada vez que invites, no me puedo quedar con esta invitación, que yo me voy a preocupar de que te lleves más de una, tres o cuatro. Seguramente ya que te llevaste el domingo pasado ya las entregaste. Y si no, tienen un efecto que se vuelve maldición. Veo algunos hermanos cruzando los dedos y tocando madera. Te vas a llevar, te vas a llevar. Y vas a decir, no me puedo quedar con esto. No me puedo quedar con la oportunidad de invitar a mis amigos. Lo que vamos a hacer es lo mismo que hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús se encontró con una mujer y en vez de... El diálogo arrancó por el lado de la comida, en este caso del agua. Y el Señor no le escapó al diálogo del agua, terminó hablando lo que quería hablar, el mensaje del Evangelio. Como les contaba el otro día, Pablo fue a Atenas y empezó a hablar de los dioses, de los paganos. Pero terminó predicando el Evangelio de Jesucristo. Nosotros tenemos este plan. Vamos a empezar a hablar de una vida sana, de cómo vivir sanamente. Y es algo que a todo el mundo le preocupa y todo el mundo está interesado. Porque el propósito no es mandar a la gente a la perdición sanito. El propósito es que vengan y como resultado de que entran en el ambiente de la familia de Dios puedan conocer al Señor Jesús. Vos tenés la invitación, es tu responsabilidad. Fíjense lo que dice el texto, el versículo 9, que lo tengo por acá. Este es día de buenas noticias. Y nosotros no las estamos callando. Es el día de repartir estos folletos. Y si no, no. Y si no, no. Y juntamente con repartir los folletos, vamos a hacer un plan ahora. Poneme la página de Facebook de la iglesia. No sé mucho de Facebook. El especialista en esto es Diego. Así que a la salida pregúntenle a él. Pero el otro día le hice un reportaje al que más sabe de Facebook en la Argentina, que es un joven miembro de otra iglesia. Y él me dice, lo más importante de todo, poneme la página de Facebook, lo más importante de todo para que una noticia que está en la página de Facebook tenga relevancia, es decir, sea leída por mucha gente, es que muchos digan, apreten el botón, ¿cuál es el que dice? Me gusta. Pero más que me gusta, que apreten el compartir, compartir. Entonces, todos los que estamos aquí, podemos hacer una revolución a partir de mañana, todos los que tienen Facebook. Pero mañana empezamos a compartir este flyer, pero hay, no importa, más abajo, más abajo, bueno, hay otro, pero a ver si lo encontramos. Bueno, ahora estamos listos, ya seguimos allí, en algún lugar, ahí está, no sé si es ese, ahí está. Entonces, allí aparece compartir, y vos, al compartir significa que esto lo estás enviando a todos tus amigos. Ahora, la máquina que maneja Facebook es muy inteligente, es muy inteligente. Si nadie comparte, esa noticia pasa a ser la última en el orejo del tarro. Pero si muchos lo comparten, y lo hacen persistentemente, esa noticia se pone en primer lugar en la noticia que todos nuestros amigos empiezan a recibir. Ahora, hay dos cosas que hay que hacer. Número uno, compartir, y la otra, hacerlo sistemáticamente, dos o tres veces por día. Ahora, no se puede hacer de la misma cosa. Entonces, mañana, en el Facebook de la iglesia vamos a ir poniendo diferentes, simplemente para que la máquina no distinga que son la misma. Entonces, diferente, usted dos o tres veces por día, comparte con todos sus amigos, y lo que va a pasar es que esta noticia va a ir para adelante. Salvo que vos pienses que es muy, te da vergüenza hacerlo. Salvo que vos pienses que el Facebook es solamente para decirle a la gente, está lloviendo. ¡Qué calor que hace! Volvemos al mensaje y con esto termino. Lo último que tenemos que hacer, aceptar la bendición de Dios por fe. Cuando, cuando Eliseo le dijo lo que iba a pasar, el rey, no, eso es mentira, es un engaño, esto no puede ser. No tuvo fe. ¿Qué es la fe? La sustancia de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Fe es pensar que ese folleto que vas a darle, o el mensaje que le vas a mandar personal por Facebook, va a tener éxito. Fe. Es sorprendente. Todas las personas que me dicen que ya se han animado a invitar, todas me dicen esto. Increíble. Pensé que me iban a rechazar y me lo recibieron muy bien. Todas. Simplemente hay que animarse, hay que hacer algo, hay que exponerse a la bendición de Dios. Y hermanos, con fe, digamos, vamos a tener una gran cosecha espiritual para la gloria de Dios. ¿Cuánto dicen amén a eso? Porque sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Y en estas semanas vamos a invitar a muchas personas. Invítela especialmente para el domingo que viene. Le explico cómo es. El domingo que viene vamos a tener el lanzamiento. Pero más que el lanzamiento es la reunión donde le vamos a invitar al amigo que vas a traer a que se sume a seis semanas. No le hablé mucho de las seis semanas antes de que venga el domingo porque aquí es difícil. Pero cuando venga y le expliquemos el domingo que viene, con la gracia de Dios, y ustedes estén orando durante toda la reunión, por todos los que vamos a participar en esa reunión, le vamos a invitar a la persona a que se una a uno de los grupos, a uno de los grupos que van a funcionar durante las semanas. Necesitamos que todos los que no están en una célula se unan a uno de esos grupos. Necesitamos que en cada uno de esos grupos haya creyentes y gente que los lidere. Y a través del trabajo de esos grupos y de estudiar el material que nuestra hermana Marta Dragone preparó, vamos a ponernos en contacto con esa gente, ayudarlos a tener una vida sana, no solamente físicamente, sino que se encuentren con el médico divino, el Señor Jesús. ¿Cuánto dice el amén? Padre, te queremos pedir en esta hora que nos llenes de tu gracia, que podamos en esta semana, a través de las redes sociales, a través de la entrega de este folleto, que podamos alcanzar a muchos. Señor, la experiencia que estamos teniendo es que a todos los que invitamos, todos reciben con atención y gratitud la invitación. Posiblemente, Señor, no todos van a venir, pero la responsabilidad nuestra no es que vengan, la responsabilidad de cada uno de nosotros es invitar. Ayúdanos, Señor, lo vamos a hacer con fe, sabiendo que tú eres el Dios de lo imposible, de que esa persona que nos dijo decenas de veces que no, hoy nos va a decir que sí. De esa persona que siempre se burló de nosotros, en esta vez va a decir, quiero ver qué es lo que está pasando ahí adentro. Señor, muévete alrededor nuestro, rodeanos con tu gracia y con tu poder. Cuando entreguemos estos folletos, cuando nos comuniquemos a través de las redes sociales, algo sobrenatural ocurra, para que podamos alcanzar a muchos con el mensaje del amor de Dios. Consagramos, Señor, esta semana para tu gloria, porque no queremos terminar estas seis semanas y decir, como tuvieron que decir los leprosos, no hemos hecho bien. No quisiéramos, Señor, que nos demandes el haber sido egoístas o cobardes. No nos has dado, Señor, espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Y ese poder y ese amor es el que vamos a usar en esta semana para alcanzar a otros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Pensá en quién vas a invitar. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con ejército, ni con espada, más con tu santo espíritu. No es con ejército, ni con espada, más con tu santo espíritu. Y esos montes, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esos montes se moverán, y esas pruebas se vencerán, con tu santo espíritu. Cuando le vas a entregar algo a alguien, anda cantando. No hay Dios tan grande como tú. Que tengas una buena semana. Dios te bendiga. Hola, hola. No se olviden de pasar por la mesa, ofrecerse para traer comida, hospedar gente. Gracias. 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 Gracias.